Hasta el interior de la República, Alexis Amarilla, en vivo, en directo, desde Obligado. ¿Cuál es la determinación? ¿Cómo sigue la medida de fuerza asumida por los productores graneleros? Adelante. Sí, compañeros, estamos acompañando de cerca lo que es la manifestación aquí de los productores de Itapú. Estamos ubicados sobre la ruta sexta en el distrito de Obligado. Y aquí, al menos, todo va continuando bastante bien. Está calmado el ambiente. En este caso, hace media hora aproximadamente, realizaron un corte intermitente de la ruta sexta. Y están acompañando de esta medida de fuerza más de 5.000 productores de varios distritos aquí del departamento de Itapú. Este sería como el segundo punto principal aquí en la zona de Obligado. El primero se encuentra ya en el distrito de Nara, en la zona de Nánquito. Y también en otros puntos, como el del capital Mesa, el distrito de Natal. Hay una movilización impresionante de los productores quienes rechazan enérgicamente esta posición de un sector político en aprobar este impuesto al 15% al grano. Y refieren, en el caso de que se prorrogue o de que se apruebe esto, estarían movilizándose de una forma mucho más mayor, incluso llegando a la capital del país, manteniéndose al costado de la ruta. En la situación, con cada uno de ellos, lo mismo decían. No van a aceptar tampoco una reducción del 10% ni del 7%. Se mantienen en esa postura e incluso también rechazaban cualquier modificación a este proyecto de ley que se pretende aprobar en el Senado y que actualmente está siendo estudiado. Todo pacífico, muy tranquilo. La movilización aquí en esta zona no se escuchan tampoco de incidentes en otros sectores y una, sí, eso hay que decir, una cantidad impresionante también de vehículos, tanto camiones, tractores, camionetas y otros equipos agrícolas que están presentes en este lugar y que copan todo este sector de la ruta. El tráfico se vuelve bastante lento y pesado en cierto momento en este sector y cada tanto ellos salen a la ruta y cierran este sector demostrando la fuerza también que poseen ellos y aseguran que en este lugar existen más de 5.000 productores dispuestos a movilizarse y exigir sus derechos. Bueno, Alexis, vamos a ver cómo van transcurriendo estas horas porque justamente ahora se está tratando este tema, este proyecto de ley en el Senado. Juan, adelante contigo. Bueno, Mercedes, hay una modificación en el proyecto que presenta actualmente el Frente Uazú. Ellos proponen grabar solamente la soja en primer lugar y no los demás granos y bajar el impuesto del 15 al 10% y otros detalles que se van a estar agregando ya en las reglamentaciones de esta ley. El oficialismo está pidiendo actualmente que se apruebe en general para luego tratar los temas en particular. Vamos a escuchar lo que está diciendo el Senador Hugo Richard del Frente Uazú. Un apoyo que jamás se les concedió. Recuerdo cuando acá se discutía el tema de reducir la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Era lo último. El país iba a entrar en el foro. El dólar se iba a disparar a 20.000. No pasó absolutamente nada. Esas empresas siguen ganando exactamente o más en su tasa de ganancia. Pero era todo mentira. Mentira. Es cierto. El tema de la soja es 55% del ingreso por exportación. Sería aproximadamente el 12% del producto interno bruto. Y ahí entramos en un problema. ¿Y la distribución de la riqueza? ¿Tienen alguna otra fórmula para distribuir la riqueza? Porque mientras crecen los pobres y mientras crecen los pobres extremos. Bueno, hay que decir que hay dictámenes a favor y en contra de las diferentes comisiones que trataron este tema en la Cámara Alta. Hay tres oradores inscritos en el punto actual y posteriormente ya se va a dar a conocer la decisión del Senado con la votación con respecto al polémico impuesto ya en este caso solamente a la soja. Gracias. Gracias. Gracias.